Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. El día de hoy vamos a estar haciendo un look de ojos un tanto más cargado. Les he presentado maquillajes neutrales, pero muy suaves, muy para uso diario. Y el día de hoy quiero hacer algo más cargado, pero de la misma manera en tonos cálidos y neutrales. Así que déjenme acercarlas un poquito más y comenzamos. Para iniciar voy a estar aplicando una prebase en mis párpados y la voy a estar difuminando con una brochita plana. Y ahí lo tenemos. Ahora sí voy a estar utilizando esta paletita que es la Born to Run. Y me voy a ir iniciando con este tono café oscuro que se llama Punk. Este lo voy a estar ubicando con una brochita más compacta, empezando a depositar el color en toda la cuenca de mi párpado. Y como vamos a hacer un Halo Eye, me lo estoy llevando hasta la parte de adelante. Y una vez tengo ubicado ese tono, me voy a ir a este otro que se llama Baja o Valla. No sé cómo se pronuncie bien esa tonalidad. Y la voy a estar ubicando justo en la parte de encima donde apliqué el café. Y ya por último me pasaré al tono Rift, que es este tono clarito de Akin. Para con este ahora sí terminar de difuminar las esquinitas. Y con la misma brochita voy a ir nuevamente al café. Y con este voy a empezar a entrar un poquito más aquí. Una vez tengo bien ubicadas estas sombras, pueden retocar cualquiera de ellas si creen necesario. Pero ahora lo que voy a estar pasando a hacer es cortar el centro de mi párpado con un corrector y una brochita plana. Y esta vez también me estaré ayudando con una brochita para delinear, para crear primero el arco del Halo Eye. Y después lo pasaré a rellenar con la brocha. Una vez tengo ese paso hecho, me voy a ir a este tono que se llama Stranded. Y es un tono brillosito dorado, súper bonito. Este lo voy a estar ubicando en toda la cuenca. Y usaré el tono Break Away para iluminar el arco de mi ceja. Una vez aplicado este tono, ahora sí empezaré a retocar los mates en la parte de afuera. Iniciando por el tono Punk. Que lo voy llevando muy, muy suavecito por encima del tono brillosito. Y ahora trataré de darle un poquitito más de profundidad, sobre todo en las esquinitas, con este tono negro que se llama Jet. Este tiene un poquito de brillos, pero muchas veces suelen que estas sombras, a la hora en que las sacudes y las difuminas, caen esos brillitos. Entonces podríamos decir que se vuelven en una sombra mate. Vamos a ver qué tal funciona esta. Y sí, me está dando justo esa profundidad que estoy buscando. Ese pequeño toquecito más oscurito en esta esquinita. Voy a hacer lo mismo en ambos lados. Y paso nuevamente a retocar el tono anterior. Bien, voy a dejar hasta ahí lo que son los ojos. Ahora sí me voy a pasar al resto del rostro. Se los estaré poniendo en cámara rápida para que ustedes vean qué productos y cómo voy a preparar el rostro. Y regresamos para terminar la parte de abajo de los ojos. Gracias. Gracias. Bien, como pueden ver ya tengo hecho mi rostro. La base creo que le fallé. Esta base hace tiempo no la utilizo y ya recuerdo por qué dejé de utilizarla. La verdad es que no me gusta demasiado. Esta es la 24 horas made to stay makeup de la marca Catrice. Para que vean si esta base no me gusta. Aparte que el tono siento que fue muy muy clarito. Y estoy segura que en la cámara se ha podido apreciar. Ahí hicimos lo que pudimos para más o menos modificarla a mi tonalidad de piel y que no se vea tan clara. Pero en general es una base que no me gusta. Y les digo, hace tiempo no la utilizaba y ya recuerdo por qué no lo hacía. Así que esta no se las recomiendo. Pero bueno, volviendo a lo que es el maquillaje. Una vez tengo ya todo mi rostro hecho, nos vamos a ir a la parte de abajo. Voy a iniciar con el tono café oscuro que se llama Punk. Y este lo voy a estar ubicando bien pegadito en toda la línea de agua de mis pestañas. Y voy a pasar a difuminarlo con el tono este más naranjita. Y con esta misma brocha voy a agarrar nada más un poquitito del negro. Y este lo voy a estar ubicando en la esquina exterior. Como para unir la parte de arriba y de abajo. Muy poquito y paso a difuminarlo. Y para darle un pequeño punto de luz me voy al primer tono nuevamente. Y lo ubico en la esquinita de mis ojos. Ahora sí voy a pasar a aplicar máscara de pestañas en las pestañas inferiores. Y ya terminaríamos con el labial. Y ya por último en los labios estaré utilizando de los Lippy Sticks de Colourpop. Este es en el tono Candy Paint. Y voy a pasar a aplicarlo. Y por último para integrar todo esto voy a estar utilizando el Fix Plus. Y el toque final que me estaba olvidando que quería aplicar era esta sombrita dorada. Este es de las Metal Shock de la marca Essence. En el tono 01 Solar Explosion. Y vean qué bonito toque le da. Y bueno chicas es así como termina este maquillaje. Espero realmente que les haya gustado y que puedan recrearlo. Y si fue así ya saben no olviden darle like a este video. Suscribirse en el botoncito rojo. Y activar también la campanita para que YouTube les notifique apenas yo suba un nuevo video. Yo desde aquí les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Bye.